... Bueno, pues lo que estamos haciendo en nuestro nodo es plantear problemáticas reales de un pueblo que está en el altiplano de Bolivia bueno, concretamente son cuatro pueblos y hemos recogido varias problemáticas que tienen en común que están representadas en rojo pues como por ejemplo abastecimiento energético contaminación del agua con un pH muy bajo problemas de desertización, sequía, sobreexplotación, etc. pues faltas de saneamiento y tal entonces la idea es de qué forma la tecnología que se está desarrollando en el Summer of Labs nos puede dar soporte o nos puede dar ideas de cómo llevar a cabo las propuestas que tenemos en los post-its de color azul tenemos una serie de post-its de color azul para las distintas problemáticas y proponemos a las personas, bueno, a los integrantes del Summer que nos den propuestas o actividades que pueden desarrollar con su tecnología para dar soporte a estas problemáticas gracias